La Epifanía del Señor, conocida también como la manifestación del Señor, es una de las fiestas litúrgicas más antiguas de la Iglesia. Comenzó a celebrarse en Oriente en el siglo III y en Occidente en el curso del IV. En esta Epifanía, se da el encuentro del Niño Dios con su pueblo, manifestándose a los humildes pastores y a los reyes sabios. Hoy celebramos el amor de Dios que se revela a todos los hombres, Dios quiere la felicidad del mundo entero y ha venido a salvarnos sin importar la nacionalidad, color o raza. Este día es de alegría y agradecimiento porque al ver la luz del Evangelio salimos al encuentro de Jesús, lo encontramos, lo reconocemos como el Salvador de toda la humanidad y le rendimos nuestra adoración, como lo hicieron los magos de Oriente. Los magos representan a todos aquellos que buscan la luz de Dios, sin cansarse, siguiendo las señales y, cuando por fin encuentran a Jesucristo, la luz de los hombres, le ofrecen con alegría y amor todo lo que tienen. Los reyes magos tuvieron fe en Dios, creyeron aunque no veían, aunque no entendían, quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio, pero lo encontraron en un pesebre y así lo adoraron y le entregaron sus regalos. Los tres magos visitaron a Jesús con oro, incienso y mirra, reconociéndolo de esta manera como el Rey del mundo e Hijo de Dios hecho hombre. Las enseñanzas que nos deja este pasaje evangélico es Los magos representan a todos aquellos que buscan la luz de Dios. La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Los reyes magos dejaron su patria para adorar al niño Dios a pesar de las dificultades que se les presentaron. El seguir a Dios implica sacrificio, pero cualquier esfuerzo y trabajo vale la pena. Los reyes magos tuvieron fe en Dios, creyeron aunque no veían, aunque no entendían, esto nos enseña la importancia de estar siempre pendientes de los signos de Dios para reconocerlos. ¡Feliz día de la Epifanía del Señor! ¡Feliz día de la Epifanía del Señor! ¡Feliz día de la Epifanía del Señor! Gracias por ver el video.